Y sigue la cumbia Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión La píldora, la píldora de amor es la píldora La píldora, la píldora de amor es la píldora ¿Y quién es lo mejor? Maruja tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabrosón Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón La píldora, la píldora de amor es la píldora La píldora, la píldora de amor es la píldora y tiene lo mejor Qué lindo es tu pupu Qué lindo es tu pupu Redondito y suavecito Qué lindo es tu pupu Cuando te pones pantalón Y te toco por detrás Se me alegra el corazón Y te quiero más y más y más y más y más y más Es la píldora, la píldora de amor es la píldora La píldora, la píldora de amor es la píldora Y tiene lo mejor Ay, ay, ay Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Oye sorullo El negrito es el único tuyo Oye sorullo El negrito es el único tuyo Ay, hombre Ahora sí la cosa se puso dura Y no me tiene impaciencia Soy un yequito alegre y contento Porque tomo píldora de amor Lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Por esa tembladera que a mí me quitó La píldora, la píldora de amor es la píldora La píldora, la píldora de amor es la píldora Y tiene lo mejor Fui, 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 fui Fui, fui Gracias por ver el video.